Hola buenas tardes En esta ocasión quiero resolver la siguiente ecuación lineal x por y prima más 1 más x que multiplica a y igual a y a la menos x por el seno de 2x Acá lo primero que vamos a hacer es dividir toda la ecuación por x Tenemos de y sobre dx más 1 más x sobre x y igual a e a la menos x seno de 2x sobre x Entonces nos damos cuenta Bueno vamos aquí a separar primero Tenemos de y sobre dx más tenemos 1 sobre x más x sobre x que es 1 y esto es e a la menos x seno de 2x sobre sobre x por lo tanto p de x sería igual a 1 sobre x más 1 la integral de p de x de x sería la integral de 1 de x más 1 sobre dx y esto es igual a tener y esto es igual a tener la integral de dx sobre x más la integral de dx y esto es el logaritmo de x más x sigma de x que se define como e a la integral de p de x x de x sería e a la logaritmo de x más x esto es e a la logaritmo de x por e a la x y esto sería x por e a la x ok aquí el logaritmo con el exponencial se cancelan por eso tengo x multiplicado por e a la x ese es nuestro factor de integración que va a multiplicar a toda nuestra ecuación en forma estándar x e a la x multiplica a de y sobre dx más 1 sobre x más 1 y igual a que se cancelaría la x para el lado derecho estoy hablando para el lado derecho del igual se cancelaría la x y e a la menos x y solo obtengo el seno el seno de 2x el lado izquierdo lo agrupamos con la derivada aquí es y por nuestro factor de integración y el lado derecho lo dejamos como está es acá donde podemos aplicar la integral cancelamos la integral con la derivada y obtenemos y por x e a la x igual a menos un medio el coseno de 2x más una constante c si despejamos y tenemos que y es menos un medio de x a la menos uno por e a la menos x coseno de 2x más c por x a la menos uno por e a la menos x pues eso es todo espero les sirva espero sus likes sus comentarios y su suscripción saludos y hasta pronto bye bye